A ver como graba esta cámara Voy a probarlo porque Quiero probar a ver el ASMR El susurro Entonces estoy ahora mismo A unos 10 No, tiramos Digamos 20 centímetros Detrás de la cámara Y he pedido un adaptador Para conectar mi otro micrófono USB Que es USB a mini USB Para ver si se puede conectar Y si se escucha desde ahí el sonido Vamos a verlo Esto te vendrá a los que viene Porque vale 350 Puede que venga grande Pero valdrá 8, 9 euros O 10 euros y vendrá mañana Pero no quiero pagar tanto Para un USB Y ahora vamos a acionar Vamos a ver un minuto Cuanto ha grabado Estoy grabando a 17 megabits Y luego grabaremos otro video Mirando o estando más lejos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!